Cuarto Tierra se derrumba con la salida de Ariadna. Globis quiere renunciar a la casa de los famosos. Increíble, renuncias múltiples después de eliminación. ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Producción no se los permite y los obliga? Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la casa de los famosos en su nueva temporada. En este video les voy a estar hablando un poco al respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas tras la eliminación de Ariadna, el primer habitante de Cuarto Tierra que se va por eliminación, cosa que ha descontrolado mucho la casa. Debido a que primero Lupillo, que hace una semana él estaba diciendo que quería mucho a Ariadna, que ella era su debilidad, que hasta iba a intentar protegerla de las eliminaciones, ahora festejó gritando y saltando la eliminación de Ariadna. Una eliminación sorpresiva, ya que mucho se habla que Ariadna fue eliminada por producción, es decir, que por petición de Lupillo terminó siendo la eliminada. Hay muchos comentarios al respecto que lo mencionan y hay otros que mencionan que se fue porque no tuvo apoyo del público. Sea cual sea la situación, descontroló la casa, porque el Cuarto Tierra no se lo podía creer, debido a que todo indicaba que Patricia iba a ser la eliminada de esta noche. Pero finalmente Ariadna se terminó despidiendo de la competencia de la casa de los famosos, algo que dejó totalmente a todos desconcentrados. Tanto que hasta se anda hablando de que Clovis en el 24-7 empezó a decir que ya no quiere estar dentro de la casa de los famosos, que quiere renunciar, que buscará irse de la competencia. ¿El motivo? La eliminación de Ariadna. Siente que fue injusta, no está feliz y tiene miedo por lo que se viene, ya que si eliminaron a Ariadna, poco falta para que Cuarto Tierra sea deliminado. Se termina diciendo que Tierra se está desmoronando, es decir, está destruyéndose poco a poco después de la llegada del tsunami de agua. ¿Ustedes qué es lo que opinan? ¿Después de la eliminación de Ariadna, Tierra se va a fortalecer o desaparecerá? ¿Y qué sucederá con el Cuarto Agua? ¿Se volverá el nuevo Tierra a nivel de poder? Déjenlo en los comentarios. Lo que sí es que es bastante fuerte esto que Clovis se quiera ir, ya que hasta hace unas semanas él era de los favoritos para ganar la casa de los famosos. Y su renuncia podría significar un gran giro inesperado en el programa. Probablemente producción hable con Clovis, le diga que está siendo muy apoyado, que es muy querido por el público y que es de los favoritos para ganar. Para intentar convencerlo de que no renuncie a la casa de los famosos. Veremos en las próximas horas si lo van a convencer y finalmente no renunciará o se mantendrá firme en su decisión y pida su salida de la competencia. Si este fuese el caso, veríamos dos salidas de renuncia en la semana de Grupo Tierra y una eliminación. Es decir, varias salidas de Tierra de un momento a otro con la separación de Lupillo. Se ha visto que Tierra está desapareciendo poco a poco. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la casa de los famosos. Suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Deja en los comentarios quiénes son tus famosos favoritos. Escribe Team Tierra, Team Agua o Team Fuego en los comentarios. Adiós. Cuarto Tierra se derrumba con la salida de Ariadna. ¿Clovis quiere renunciar a la casa de los famosos? Increíble. Renuncias múltiples después de eliminación. ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Producción no se los permite y los obliga? Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Humanity Show. El canal que les habla de su reality favorito. La casa de los famosos en su nueva temporada. En este video les voy a estar hablando un poco al respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas. Tras la eliminación de Ariadna. El primer habitante de Cuarto Tierra que se va por eliminación. Cosa que ha descontrolado mucho la casa. Debido a que primero Lupillo que hace una semana él estaba diciendo que quería mucho a Ariadna. Que ella era su debilidad. Que hasta iba a intentar protegerla de las eliminaciones. Ahora festejó gritando y saltando la eliminación de Ariadna. Una eliminación sorpresiva. Ya que mucho se habla que Ariadna fue eliminada por producción. Es decir que por petición de Lupillo terminó siendo la eliminada. Hay muchos comentarios al respecto que lo mencionan. Y hay otros que mencionan que se fue porque no tuvo apoyo del público. Sea cual sea la situación descontroló la casa. Porque el Cuarto Tierra no se lo podía creer. Debido a que todo indicaba que Patricia iba a ser la eliminada de esta noche. Pero finalmente Ariadna se terminó despidiendo de la competencia de la casa de los famosos. Algo que dejó totalmente a todos desconcentrados. Tanto que hasta se anda hablando de que Clovis en el 24-7. Empezó a decir que ya no quiere estar dentro de la casa de los famosos. Que quiere renunciar. Que buscará irse de la competencia. El motivo? La eliminación de Ariadna. Siente que fue injusta. No está feliz. Y tiene miedo por lo que se viene. Ya que si eliminaron a Ariadna. Poco falta para que Cuarto Tierra sea eliminado. Se termina diciendo que Tierra se está desmoronando. Es decir está destruyéndose poco a poco. Después de la llegada del tsunami de agua. Ustedes que es lo que opinan. Después de la eliminación de Ariadna. Tierra se va a fortalecer o desaparecerá. Y que sucederá con el Cuarto Agua. Se volverá el nuevo Tierra a nivel de poder. Déjenlo en los comentarios. Lo que sí. Es que es bastante fuerte. Esto que Clovis se quiera ir. Ya que hasta hace unas semanas. Él era de los favoritos. Para ganar la casa de los famosos. Y su renuncia podría significar un gran giro inesperado en el programa. Probablemente producción hable con Clovis. Le diga que está siendo muy apoyado. Lo que es muy bueno. 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 Gracias por ver el video